Hola, me llamo Paula Navarro, soy exalumna del colegio Pureza de María Grau y les saludo desde Valencia, en esta cuenta atrás al centenario de Madre Alberta, en el que queremos conocerla más a través de este proyecto 21 Cantos Albertianos. Quiero compartirles esta canción que se llama Cuerda Auxiliar del grupo Vesmaya. Está inspirada en una persona que en los momentos de dificultad encuentra a otra que le saca de la oscuridad y del miedo. Encuentra en ella esa cuerda que la agarra y no la suelta. Así fue la confianza de Madre Alberta en Dios y así siento que nos invita a todos y a todas a vivir, confiando en Dios y sabiendo que en ella tenemos un ejemplo de vida entregada y abandonada en las manos de Dios. Descubrimos en la Madre que pase lo que pase y a pesar de las dificultades, siempre podremos seguir adelante. Entro en tu palacio de cristal Noto en mis entrañas tu presencia colosal Quiero darte todo pero siempre un poco más Aunque te conformes con mi debilidad Y siento que me puedo dar si no me lanzas la cuerda auxiliar Y dime si seré capaz De cruzar el mar que nos separa sin hablar Nunca he visto nada similar Curas con tu sangre mi vacío existencial Vienes a sacarme de los Ojo del huracán Aunque yo te acuse de ser la tempestad Y siento que me puedo ahogar si no me lanzas la cuerda auxiliar Y dime si seré capaz De cruzar el mar que nos separa sin hablar Sin hablar Sin hablar Sin hablar Sin hablar Amén.